Lionel Messi escribió un emotivo mensaje al enterarse de que Cesc Fàbregas había decidido oficialmente retirarse del fútbol. El jugador apodado La Pulga admite que es una gran figura. No olvides que Messi desea todo lo mejor para el futuro de su excompañero. Ya sabes cuánto te pensamos a ti y a tu familia. Eres una gran persona y seguiremos pasando muchos momentos juntos. Te queremos mucho y te deseamos lo mejor en tu futuro. Un fuerte abrazo, Messi. Escribió en su Instagram el domingo, 7 de febrero de 2023. No es de extrañar que Messi y Fàbregas tengan una muy buena relación. El motivo es que han luchado juntos para llevar al Barcelona a la gloria en su época ganando la Liga Española, la Copa del Rey y el Mundial de Clubes. Aunque se haya retirado, Fàbregas seguirá dedicando su tiempo al mundo del fútbol. Como se sabe, el hombre de 36 años se convertirá en entrenador de su antiguo club, el Como. Es solo que entrenará al equipo B y al equipo de la cantera del club. Fàbregas decidió retirarse después de 18 años de carrera como futbolista profesional. Se sabe, Fàbregas ha defendido al Arsenal, al Barcelona, al Chelsea, al As Mónaco, hasta que recaló en Como. En ese trayecto, Fàbregas ganó un total de 14 trofeos con Arsenal, Barcelona y Chelsea.